Bueno, pues vamos a empezar con el nuevo tema. El nuevo tema, como podéis imaginar con esta fotografía que tenemos aquí, nos vamos a dedicar a estudiar todo lo referido a la industria principalmente. El sector secundario en el tema viene como minería, pero de minería no vamos a ver mucho. Nos quedamos con el sector secundario, tema 5. Bueno, ¿qué vamos a ver exactamente en este tema? Esto no tenéis que copiar, ¿eh? Las materias primas, que eso lo veremos por el libro, el desarrollo de la industria a través de las sucesivas revoluciones industriales, que es lo primero que vamos a ver, los tipos de industria que hay, los factores de la localización industrial, lugares donde es más interesante establecer una industria, los paisajes industriales que se generan, y luego la industria en la Unión Europea y en España. Básicamente esto es lo más importante que vamos a ver. Vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar quiero que me digáis qué veis en estas fotografías. Son fotografías que evidentemente nos revelan un paisaje bastante degradado debido a la actividad industrial. En esta primera fotografía tendríamos la central abandonada de Ndaliaga, en la provincia de Teruel, una de las centrales térmicas más importantes en la segunda mitad del siglo XX, abandonada hoy en día por la falta de rentabilidad. Bueno, veremos cómo estos paisajes industriales han ido cambiando. Y luego aquí tenemos también otro paisaje industrial, también degradado. En este caso es encestado en la provincia de Vizcaya y son los altos hornos que todavía parte de esa industria sigue todavía en el País Vasco. Pero bueno, vamos a empezar el tema y evidentemente para empezar el tema empezaremos hablando de las revoluciones industriales. Y aunque es un tema que veremos al año que viene, es importante que empecemos a dejar bien claro y que por lo menos veamos en unas simples pinceladas las diferentes revoluciones industriales con las fuentes de energía asociadas y la industria que se desarrolló. La primera que vamos a estudiar es la que se da en el siglo XVIII y va a ser en un país, en Gran Bretaña. Esta revolución industrial va a ocasionar que Gran Bretaña sea la gran potencia a lo largo de todo el siglo XIX. Las principales innovaciones fue el uso del carbón, pero el carbón mineral. Ya hablaremos en clase sobre esta distinción entre carbón vegetal y mineral. El mineral tiene un mayor poder calorífico y es lo que le va a permitir convertirse en una fuente de energía tan importante. Y sobre todo la invención de la máquina de vapor. La máquina de vapor que en un primer momento se va a utilizar para extraer agua de las minas de carbón y luego se le va a dar otra utilidad como medio de transporte, por ejemplo. El ferrocarril que en un primer momento no va a ser para transportar personas, sino mercancías. Y luego la máquina de vapor se va a utilizar toda la maquinaria de la industria. Se va a mecanizar el trabajo, se va a dejar de depender de la fuerza animal. Y de la fuerza humana. Y a partir de ahora van a ser las máquinas las que van a realizar el trabajo. Luego vamos a tener que los sectores industriales más importantes en este periodo fue la industria textil y el siglo metalúrgico. Toda la elaboración del metal. Las nuevas fábricas evidentemente se van a establecer muy cerca de donde están los yacimientos mineros o los puertos para poder dar salida a la mercancía. Las productoras de bienes de consumo, como por ejemplo todo lo referido a la industria textil, van a estar cerca de las estaciones de ferrocarril para de esa manera distribuir toda la mercancía. Bueno, pues tenemos aquí una fotografía en la cual vemos una ciudad de Estados Unidos, Pittsburgh. Y como veis, hoy en día esta ciudad nos parecería algo horrible. Nadie querría vivir aquí en esta ciudad. Sin embargo, esto era prosperidad. Y estas fábricas echando humo constantemente lo que significaría para la gente de la época sería trabajo. Y esto, aunque está muy piselada porque es un grabado de la época, vemos la industria textil ya completamente mecanizada. ¿Veis? Las diferentes maquinarias, todas enlazadas, con un eje grande que se movía con una máquina de vapor. Todo esto va a permitir abaratar, por ejemplo, los productos textiles de una manera importantísima. Ya lo hablaremos más tranquilamente en clase. La segunda revolución industrial. A partir del siglo XIX. En este caso, uso de hidrocarburos, petróleo, y la electricidad van a ser la fuente de energía. Se va a emplear el motor de explosión y todo tipo de maquinaria eléctrica gracias a esta nueva fuente de energía que hoy en día para nosotros es fundamental. Como medios de transporte, el automóvil, la aviación, y luego apareciendo los electrodomésticos, algo que tenemos muy presente en nuestro día a día, pues va a ser en esta época cuando van a salir. También, poco a poco, se va a ir desarrollando otros medios de comunicación, como el teléfono, la radio y la televisión. Y algo importantísimo de este periodo va a ser el uso de la cadena de montaje. Algo que va a hacer que se abaraten muchísimo los costes de fabricación y, sobre todo, se va a incrementar de manera importante la capacidad de producción. Henry Ford no suena a Ford, ¿no?, de los coches, pues va a ser el primero o uno de los primeros en utilizarlo. En este caso, las fábricas se van a concentrar en las ciudades que van a empezar a ver cómo crece su población y causando problemas que hemos visto en el tema anterior, el tráfico y contaminación. Y, por último, vamos a la tercera, y no por ello menos importante, que se da ya en el siglo XX, en el siglo pasado, años 60 y 70 del siglo XX. En este caso, va a ser la electrónica la que se va a desarrollar y la va a permitir que se desarrollen nuevas tecnologías de la información, la comunicación, las famosas TIC. Y va a permitir el desarrollo de la informática, la robótica y las telecomunicaciones. Últimamente ya, sobre todo a partir de los años 70 y 80, se va a desarrollar también la biotecnología y la industria aeroespacial, con un alto valor añadido. Ya veremos también qué es esto del valor añadido. Y ya que os voy a contar del resto de las comunicaciones, que no sepáis. Revolución importantísima. Se le compara con la aparición de la imprenta en Internet. Ha cambiado completamente los hábitos de toda la población mundial. Vamos a ver que ahora también va a cambiar el sistema de producción y vamos a tener un sistema de producción mucho más flexible. Y algo característico de este periodo va a ser la deslocalización, que lo que va a permitir es que se va a fabricar donde la mano de obra sea mucho más barata, donde los costes sean mucho más bajos. Eso va a hacer que casi todas las grandes industrias de bienes de consumo se vayan a lugares donde el precio del salario es muy bajo. Todos tenéis en la cabeza el mismo país, China, y todos los países asiáticos. Los factores de localización industrial. Las industrias no se ponen en cualquier lugar. Se ponen siempre en un lugar específico y en un lugar que va a favorecer que la producción que se desrealice en estas fábricas sea lo más rentable al empresario. En este caso, pues vamos a ver diferentes factores. El primero, la cercanía de las materias primas, de las fuentes de energía y de otras industrias. Esto es fundamental. Reduce todos los costes de transporte y de desplazamiento. Os he puesto aquí este ejemplo, que es la planta de Don Simón, donde elaboran los zumos, y como veis está en medio de una gran finca donde están los naranjos. Las naranjas se recogen de estos naranjos y se llevan directamente a la fábrica. Se evita un coste de transporte importantísimo, lo que hace que los beneficios sean muchísimos mayores. Hoy en día ya no es un factor del todo determinante, porque el coste más elevado no es el transporte, sino el salario, con lo cual no va a ser determinante, pero por ejemplo, para la industria agroalimentaria, como vemos aquí, o la siderúrgica, o la fabricación de celulosa para elaborar el papel, sigue siendo un factor determinante. Vemos aquí ArcelorMittal, que es la gran multinacional que fabrica acero, de capital indio, con la última fusión que se realizó. Como veis tiene que estar cerca de los puertos, porque si no el coste del transporte es muy elevado. Un factor importantísimo, la mano de obra. Pero no siempre la mano de obra, porque sea muy barata, como es el caso, por ejemplo, de las fábricas que se establecen en China. Evidentemente, esta mano de obra barata va a ser mano de obra muy poco cualificada, y va a ser para productos de bienes de consumo, de consumo masivo. Como por ejemplo, productos textiles, el primar, por ejemplo, calzado, juguetes. Aquí efectivamente la mano de obra no va a tener que ser muy cualificada, y bueno, pues en estos países, evidentemente, lo que prima, como en China, en Pakistán, en Bangladesh, pues es que simplemente no haya legislación laboral y que los trabajadores y trabajadoras puedan estar con jornadas de 12-14 horas. Por el contrario, empresas tecnológicas como Siemens se van a establecer en países desarrollados, cerca de universidades o parques tecnológicos. En este caso, es la fábrica de Siemens en tres cantos, que tiene muy cerca la universidad autónoma. ¿Y de qué beneficios saca Siemens con tener tan cerca la universidad? Pues que casi todos los ingenieros que salgan de esta universidad, evidentemente, van a ser muy buena mano de obra para esta empresa. Cercanía de áreas urbanas, donde está el mercado de consumo. Pues aquí, industrias como, por ejemplo, la fábrica de bebidas, como Coca-Cola, en este caso la fábrica de Fuenlabrada, editoriales, laboratorios, farmacéuticos, todos estos productos de gran consumo tienen que estar cerca de las grandes ciudades para estar muy cerca del mercado de consumo principal que tengan. Normalmente van a estar cerca de las carreteras de acceso y evidentemente esto facilita estar muy cerca de los consumidores, poder restablecer rápidamente el stock y sobre todo pues que tengan todo tipo de variedad de servicios. Tenemos aquí la fábrica, por ejemplo, de PSA, de Peugeot, Citroën, en Villaverde, también en Madrid, Glaxo, Gualcón, como se llamaba antes, Glaxo Smith-Kline, con la última fusión, también en este caso lo tenemos en Alcalá de Henares, o SM, que está en Boadilla del Monte, también muy cerquita de Madrid, como veis, todas estas industrias muy cerca de Madrid y siempre en las vías de acceso a la ciudad. Luego vamos a tener factores políticos y sociales, pues como subvenciones y ayudas públicas, la cuantía de los impuestos, las políticas de empleo, la legislación laboral y medioambiental, también afecta a la voluntad del empresario para establecerse. Por ejemplo, por la legislación medioambiental, como en China prácticamente no existe, pues eso va a hacer que sea un factor determinante para industrias contaminantes. La cuantía de los impuestos, pues hay lugares donde se pagan menos impuestos, las empresas pagan menos impuestos de sociedades, como puede hacer, por ejemplo, Irlanda, con lo cual, pues muchas empresas, sobre todo, pues todas las tecnológicas, Amazon, Apple, Facebook, Google, están establecidas en Irlanda para pagar menos impuestos. Y luego factores no económicos. Y aquí sí que entra, pues un poco, la figura del empresario o de la empresaria que haya creado esa empresa. En el caso de Inditex, la central, a pesar de que se fabrica en todo el mundo y principalmente en países como Bangladesh, India, Turquía, Marruecos, las oficinas centrales, el centro de desarrollo y todo lo tienen en la colonia, porque Amancio Ortega es de allí y ha querido que la empresa siga estando allí para favorecer el empleo de su lugar de origen. Y luego, pues hay muchas empresas que se sienten atraídas por la calidad de vida de las ciudades. Una de las ciudades españolas que resulta más atractiva para los empresarios extranjeros es Barcelona. Les pongo aquí la fotografía de la Torre Bar de Barcelona. Barcelona tiene un clima privilegiado, está cerca del mar, tiene muy buenos servicios y tiene una oferta cultural y de ocio amplísima, con lo cual es un lugar muy atractivo para establecer una empresa. Bueno, ahora ya, una vez establecida la empresa, la industria, vamos a ver los pesajes industriales que se generan. Los primeros, los tradicionales. Consecuencias de las primeras fases de la industrialización, cuando vivimos siglo XVIII, XIX y principios del XX. Y sobre todo, la industria pesada, una industria metalúrgica. Vamos a ver, en primer caso, los paisajes negros. Están localizados junto a yacimientos mineros, son grandes fábricas hidrometalúrgicas, utilizan gran cantidad de recursos minerales y llevan a cabo procesos que conllevan una gran contaminación. La zona de mayor tradición industrial de Europa es el Ruhr, en Alemania, Silesia también en Alemania, Gorsai en Inglaterra y el País Vasco aquí en España. Estas zonas cuentan con áreas de este tipo y en los últimos años, sobre todo en los países más desarrollados, estas áreas han dejado de ser rentables y estas regiones van a entrar en crisis y van a llevar a cabo una reconversión industrial. En este caso, en clase, veremos el ejemplo de Bilbao, que es el mejor ejemplo de todos. Se enseña una foto de cómo era Bilbao en los años 80, un horror de ciudad, todo tomado por los altos hornos que atravesaban toda la ría de Bilbao. En este lugar, hoy en día, está el Museo de Guggen, que es un referente cultural a nivel internacional. Ya veremos la transformación porque se estudia en todas las universidades como ejemplo de reconversión industrial exitosa. Pesajes portuarios. Estos tienen una larga tradición y aquí se mezclaban grandes fábricas, eran necesarios estos puertos para trasladar y para recoger las materias primas y a ver industrias como los astilleros, la fabricación y elaboración de barcos y las conserveras. Aquí, dentro de los pesajes portuarios, destacan Rotterdam, Hamburgo, Marsella, Origo, Hamburgo, sonará porque hemos trabajado ahora con ella y habéis visto la reconversión tan importante que han hecho. Estas áreas industriales se han ido renovando y ahora albergan otro tipo de actividades. Os he puesto esta fotografía de la zona portuaria de Londres y como veis, ahora se ha reconvertido en una zona residencial de lujo. De lujo. Todas estas casas que vemos por aquí tienen unos precios prohibitivos y todos los locales comerciales son en señas comerciales destinadas a personas de alto poder adquisitivo. En Londres también, toda la zona portuaria, esta es la autoridad portuaria de Londres, la sede de la autoridad portuaria de Londres, diseñada por Norman Foster y como veis, el barrio está completamente arreglado, ya no está degradado y ahora es una zona residencial de lujo dentro de la ciudad de Londres. En el caso de Barcelona, zonas muy degradadas han sido sustituidas por otro tipo de equipamientos. en este caso es el Fórum, una especie de exposición universal que celebraron en Barcelona hace unos años y la reconvertieron en toda una zona completamente degradada de la ciudad y crearon centros de convenciones como este que tenemos aquí en la fotografía. luego tenemos pasajes industriales urbanos y en este caso son áreas próximas a las estaciones de ferrocarril que van a ser ocupadas por las fábricas y alrededor de esas fábricas como vemos aquí están las fábricas empezaron a surgir barrios obreros. Todo esto se fue transformando esta fotografía esta serie de fotografías las hemos visto ya en las ciudades pero me viene muy bien también para este apartado esta es la zona de Menez Álvaro como se ha ido transformando con el paso del tiempo principios del siglo XX finales del siglo XX y siglo XXI zona residencial zona de equipamientos de oficinas de alto stand o sedes corporativas como esta de Resor que tenemos aquí. En las ciudades más dinámicas como por ejemplo Madrid la localización de las fábricas se prolonga a lo largo de todas las vías de acceso fábricas industrias aquí también os acordáis que esto lo vimos es el como calleja de Fonlabrada en el caso de Europa la zona más importante es el eje de Enri aquí en España pues tenemos el del Ebro que une Zaragoza con Cataluña el del Mediterráneo Valencia y Cataluña en Madrid como ya os digo la salida de las carreteras nacionales son eje de desarrollo aquí tenemos Azuque Cadenares donde también se establece industria metalúrgica y tenemos que está justamente al lado de la carretera de Barcelona en la periferia pues se van a construir tecnópolos que son parques tecnológicos las multinacionales conviven en este caso conviveros de empresas que normalmente son empresas innovadoras centros de investigación subvencionadas en parte por el ayuntamiento por empresas de tecnología como Google por ejemplo o el resto de las administraciones aquí tenemos el parque tecnológico de Barcelona también una zona degradada pues que que han creado y bueno pues aquí las empresas tecnológicas de emprendedores durante un tiempo determinado normalmente suelen ser dos o tres años pues tienen instalaciones para desarrollar sus negocios pagando un alquiler simbólico para que bueno pues porque durante los primeros años que es lo más difícil hasta que el negocio y la industria puede prosperar pues que tengan al menos esa subvención en el caso de Madrid pues tenemos el parque tecnológico de Tres Cantos en este caso Red Eléctrica Española o bueno pues el futuro parque tecnológico de Leganés que con la crisis se ha quedado ahí un poco parado Leganés porque está muy cerca de Madrid cerca de las vías de acceso a la ciudad de Madrid y porque allí también tienen un campus universitario luego tenemos paisajes industriales también en las áreas rurales en este caso sobre todo de la industria agroalimentaria aquí hablamos ya pues de industrias aceiteras o relacionadas con el vino como por ejemplo Pagos del Rey en Riguera del Duero almazaras como otro de Bailem en la zona de Jaén también destinadas por ejemplo a todo lo que sea chacinería como por ejemplo los jamones aquí en la zona de Teruel también aquí vamos a tener en las áreas rurales industrias tradicionales en este caso la mano de obra es barata o sobre todo porque tiene tradición la zona de realizar estos trabajos artesanales en este caso las alfombras de Crevillente tienen fama no solo a nivel nacional sino internacional o por ejemplo pues la industria de alcalzado que se da a la zona de Arnedo en La Rioja Fluchos que supongo que son la marca pues está localizada en esta en esta región las industrias textiles las de muebles y las de calzado suelen ser como ya estamos viendo las más habituales bueno pues hasta aquí esta primera parte del tema como veis es muy facilito no requiere tampoco lo veremos de todas formas en clase os pondré los vídeos para apoyar toda esta presentación y como siempre pues ya sabéis tenéis que copiar todo esto en el cuaderno ahora en el blog los pongo a la fecha en la cual tiene que estar todo esto copiado venga hasta luego vamos a ver vamos a ver